¡Suscríbete al canal! A la orden de la Fiscalía, hombre de 79 años fue detenido por abuso sexual contra su sobrina nieta de 5 años. Hasta 32 días sin luz, habitantes de La Guaira denuncian pérdidas de electrodomésticos por las constantes fallas eléctricas. Incrementa la tensión, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el programa de misiles balísticos y drones de Irán. El sueño está más vivo que nunca. Venezuela aplastó a Chile y hace creer a todo el país que es posible ir al Mundial. Cerrando ciclos, vos veis, regresa a Caracas para despedir e iniciar nuevos caminos. Y el farolito, juro, me quedé pegado. Nunca un hombre te extrañó de esta manera. Nunca un niño te adoró de esa manera. Noticiero Venevisión Bienvenidos a la presente emisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Nelcy, ya estamos listas para revisar toda la información que tenemos para ustedes en Noticiero Venevisión. Comenzamos de inmediato. El gobierno nacional y la oposición pactaron un nuevo acuerdo en Barbados para la defensa conjunta de la Guyana Esequiba. Ambas partes políticas acordaron ratificar los derechos de Venezuela sobre este territorio en disputa y coincidieron en rechazar las acciones de Guyana relacionadas a otorgar concesiones de exploración y explotación energética en áreas marinas y submarinas pendientes de delimitar entre ambos estados. Asimismo, el acuerdo también incluye defender los bienes y la propiedad de la empresa petrolera Citgo para así preservar los activos de Venezuela en el exterior. Y precisamente varios países del mundo reaccionaron ante el acuerdo alcanzado en Barbados. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido aplaudieron que los actores políticos venezolanos se hayan comprometido a facilitar elecciones justas y competitivas para el 2024. A través de un comunicado expresaron que este acuerdo representa un paso necesario en la continuación de un proceso de diálogo inclusivo. El documento estaba firmado por el secretario estadounidense Antony Blinken, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josie Borrell, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Jolie y el ministro de Relaciones Exteriores británico, James Cleverley. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también celebró la firma de los acuerdos y aseguró que el país europeo está dispuesto a apoyar una futura misión de observación electoral. Brasil, mediante un comunicado, expresó que este pacto podría permitir el levantamiento de sanciones que pesan sobre Venezuela. Entre tanto, la Cancillería de Argentina manifestó su satisfacción por el convenio y aseguró que este reafirma el compromiso del diálogo como única herramienta para resolver conflictos. Asimismo, resaltó la necesidad de promover la elaboración de una hoja de ruta electoral para el 2024. Mientras tanto, el gobierno español exhortó a las partes involucradas a profundizar las negociaciones y a consolidar que se cumpla con lo establecido y así garantizar el bienestar de la población venezolana. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó su respaldo a lo que ha logrado en Barbados, pues considera que estos convenios ayudarán a levantar las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela. Vía redes sociales, el mandatario nacional enfatizó que dicha acción es el primer paso para la recuperación progresiva del bienestar social y del crecimiento económico en el país. También el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseveró que los acuerdos también permitirán que los ataques de Estados Unidos finalicen y se logre consolidar la soberanía del país. La reacción opositora tampoco se hizo esperar. La plataforma unitaria exhortó a que se cumpla con lo establecido en Barbados para ponerle fin a las inhabilitaciones que pesan sobre algunos políticos. Recordaron que dichas inhabilitaciones impiden a diversos dirigentes ocupar cargos de elección popular. Detallaron que el acuerdo prevé que los comicios en Venezuela cuenten con observación electoral de la Unión Europea, del Centro Cárter y de las Naciones Unidas. Explicaron que también acordaron definir un cronograma para las elecciones presidenciales de 2024. Entre tanto, Voluntad Popular exhortó a las partes a cumplir con lo establecido ayer para que se propicien futuros encuentros. Afirmaron que ellos, como organización política, tenían todo el derecho de participar en las negociaciones. Mediante un comunicado, resaltaron que siempre estarán presentes y dispuestos a buscar una solución para el país. Finalmente, Un Nuevo Tiempo aplaudió el acuerdo establecido este martes destacando el trabajo de su dirigente, Manuel Rosales, que según ellos, contribuyó a la viabilidad de las propuestas debatidas en dicha mesa de negociaciones. Orlando Pérez, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, manifestó su respaldo al reinicio de este diálogo entre el gobierno y la oposición en nombre del sector laboral del país. Exigen al gobierno de Estados Unidos la eliminación de las sanciones. Según los líderes sindicales del país, las sanciones económicas y financieras aplicadas contra Venezuela provocaron el deterioro del salario de los trabajadores. Le exigimos al gobierno norteamericano que cese las sanciones y el bloqueo contra la patria de Bolívar. Igualmente, debemos informarle a toda la clase trabajadora que el día 26 hicimos una gigantesca movilización y entregamos un documento a la vicepresidencia de la República. Resultado del documento tiene que ver con el incremento de ese ingreso mínimo vital, que además va a ser incrementado en los próximos meses. Los trabajadores también hablaron sobre el problema de la especulación. Igualmente a Fede Cámara, debemos decir, cada incremento que sea por vía del decreto o sea por vía de convención colectiva, los comerciantes, los productores y Fede Cámara sigue especulando con los precios a nivel nacional. Y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores decidió, con sus sindicatos nacionales, con sus federaciones, Estado por Estado, conformar una sala situacional para que se le haga seguimiento a los precios a nivel nacional. Porque exigimos esa mesa de diálogo donde pueda fijarse, se encuentra rubro de la canasta alimentaria para que se sostenga en el tiempo el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras. Franklin Rondón, presidente de la Federación de Empleados del Sector Público, advierte que las sanciones afectan el presupuesto de las familias venezolanas. Esos acuerdos de diálogo y acuerdos que se están abordando entre el gobierno y la oposición también convocan al imperio norteamericano a que suspenda las sanciones contra el pueblo venezolano. Porque son sanciones que no afectan a una persona en particular, que no afectan solamente a un representante del ejecutivo, del legislativo o de cualquier poder en el país, sino que afecta directamente a los niños, a los más débiles, a las mujeres, a las madres, a los desempleados, a los campesinos, a los jubilados y pensionados. Esos son los que están afectados por las sanciones contra el país. Hoy día los trabajadores venezolanos saludamos con creces el inicio de los diálogos de paz propuestos por nuestro presidente Nicolás Maduro en función de ir rescatando todos aquellos activos que le fueron arrebatados a la República Boliviana de Venezuela. Presidente, cuente con el apoyo de toda la clase de trabajadores de Venezuela para seguir avanzando en elevar la calidad de vida de todos nosotros. Informó Orlando Pérez, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que se mantendrán movilizados en la calle para defender el salario de los trabajadores tanto del sector público como del privado y advierten a Fede Cámara que no permitirán especulación con los precios de los alimentos de la dieta diaria. Esto, según ellos, para preservar el ingreso mínimo de los trabajadores. Desde Quebrada Onda, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. El gobierno de Trinidad y Tobago recibió la aprobación total de Estados Unidos para desarrollar el yacimiento de gas de Aragón con Venezuela. Stuart Young, ministro de Energía e Industrias de Trinidad y Tobago, indicó que la Compañía Nacional de Gas Trinitense trabajará junto a la empresa de hidrocarburos Shell y podrá completar las negociaciones y acuerdos suscriptos con el gobierno venezolano y la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Estos acuerdos son para el desarrollo, producción y exportación de gas de Aragón, que está situado en aguas venezolanas cerca de la frontera marítima con Trinidad y Tobago y contiene hasta 4.2 billones de pies cúbicos de gas. La nueva licencia aprobada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros Estadounidenses tendrá una vigencia de dos años y permite a Trinidad y Tobago realizar los pagos a Venezuela en dólares, bolívares y moneda fiat, así como también a través de ayuda humanitaria. Y ante la proliferación de compañías de seguros irregulares, la Cámara de Aseguradores de Venezuela pide a la población estar alerta y exigir la documentación de las empresas para evitar ser estafados. Raúl Sanz Arcaya, presidente de la Junta Directiva del Gremio, aclara que las compañías aseguradoras deben regirse por el marco legal venezolano, porque este requisito puede influir en el momento de un siniestro. Ver una compañía muy nueva de seguros, uno debe revisar si esa compañía es legítima, pero varían las formas. Hay compañías, por ejemplo, extranjeras que están operando en Venezuela y que no están registradas bajo la superintendencia de la actividad aseguradora. Durante el relanzamiento de una de las principales empresas aseguradoras del país, Sanz Arcaya, detalló que actualmente las pólizas de mayor demanda son las particulares, patrimoniales, y han surgido las de emergencias médicas, que cubren la salud del afiliado adaptado a las necesidades del venezolano, parecido a un microseguro. Tenemos sumas de aseguraje de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares, tenemos con o sin deducible para que la gente escoja, se puede pagar de manera mensual, trimestral, semestral o anual, y dependiendo de la edad de cada una de las personas, pues el monto de la prima varía, puede ser tan barato como 130 dólares, y por ejemplo para una persona de 80, 85 años, porque aseguramos a personas de la tercera edad, el monto se acerca un poco más a los 400 o 450 dólares. En Venezuela están autorizadas 45 compañías de seguros, las cuales son verificables a través de la página web de la superintendencia de la actividad aseguradora, pudiendo ser constatadas por corredores e intermediarios afiliados al gremio. A propósito de cumplirse un año de la reforma de la ley de la actividad aseguradora por parte de la Asamblea Nacional, este sector espera que la misma sea promulgada por el Ejecutivo Nacional para que retorne la figura del Banco Seguro y masificar este servicio a la población venezolana. Diana Vázquez, Noticiero, Beneficio. La Junta Regional de Primaria en el Estado Lara informó que el material electoral para la elección interna de la oposición venezolana a realizarse el próximo domingo, ya se encuentra en la entidad. Así lo dio a conocer Nelly Cuenca, presidenta de la Junta Regional de Primaria, quien aseguró que hasta ahora no se ha registrado ningún incidente que vulnere el material electoral. El material ya está en Lara, ya está asegurado, ya está distribuido, ya está la gente que lo va a trasladar, ya sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Sobre eso, por ser una materia de seguridad, pues no podemos informar cuáles son las rutas, pero ya eso está planificado. Y hay una persona que se denomina operador logístico, que está al frente de todas esas operaciones, de comida, de traslado, de dotación de los distintos centros de votación, con ayuda de la sociedad civil y de los partidos políticos. Así mismo solicitó a la gobernación de la entidad garantizar el despliegue de los cuerpos de seguridad a fin de resguardar la integridad de los electores durante la primaria. Es un derecho que tenemos los ciudadanos previsto en el artículo 55 de la Constitución y es un deber del Estado previsto en el artículo 332 de garantizar la organización y el despliegue de seguridad permanente, pero que ese día, ante eventuales amenazas y ante rumores, pues le toca al Estado garantizar que el proceso democrático... La Junta Regional de Primaria afirmó que 2.931 miembros de mesa estarán desplegados para garantizar que la elección se desarrolle sin inconvenientes. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. El presidente de la Asociación de Ganaderos de la Zona Norte del Táchira, Azoga Norte, Isidro Uribe, reportó afectación del rebaño regional por la ola de calor que azota a este Estado. La deshidratación de las reces afectaron la producción de carne. Los ganaderos de la Zona Norte del Estado Táchira tomaron acciones para evitar la pérdida de ganado. Y es que los ejemplares no comían desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde por el calor inclemente. No, no, 40 grados, 39 grados. Es más, la humedad relativa está a 86% si tú la tomas a mediodía. Es demasiado las ola de calor que no había en la zona norte. ¿Han tenido pérdidas desmovientes? No, no, no tanto como pérdidas porque vuelvo y repito, uno ha tenido que adecuar sus sistemas de manejo en las unidades de producción, tanto en la rotación de los potreros y también en el periodo de descanso de los potreros y también en el manejo de los animales. Por ejemplo, en la parte de los búfalos, había búfalos que a las 9 de la mañana me llamó un amigo, y si yo tengo a los búfalos como enfermos, las hembras no quieren casi comer. Y fuimos a ver, hicimos un análisis y era la temperatura demasiado alta, pero las sacábamos a potreros a las 5 de la tarde y comían toda la noche. Esta situación ha dejado pérdidas considerables en materia económica al sector agroproductivo. Merma la ganancia de peso, por decir algo, los búfalos en condiciones normales con buen pasto, con buen manejo, ganan un kilo, un kilo de 200 diario. Han mermado las ganancias de peso a 700, 800 gramos, pero es a raíz de la alimentación, pero hemos tenido que adecuarlas por el manejo con la cuestión de las bolas de calor. Los ganaderos de la zona norte reportan que a raíz de las altas temperaturas también se han intensificado las fallas eléctricas, por lo que implementan sus propios planes de contingencia. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. Y cambiamos de tema, pero continuando con más noticias regionales, porque granizo y fuertes vientos acompañaron las últimas lluvias registradas en la población de Anaco, en el centro del estado de Anzuategui. Sorprendidos. Así quedaron los habitantes de la ciudad gasífera al ver cómo las precipitaciones contenían granizo, un fenómeno que no ocurre con frecuencia en la región. El aguacero también produjo actividad eléctrica importante en algunas zonas. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el suceso. Tampoco se reportan daños ni víctimas, aunque las ráfagas de viento en medio de la lluvia sí generaron alarma en la población. Tras las precipitaciones, algunas calles y avenidas se vieron afectadas con anegaciones. Adicionalmente, se reportan árboles caídos debido a la intensidad de los vientos. Desde el estado de Anzuategui, Julio Sergio Marcano, Noticiero, Benevisión. Durante los primeros 10 meses del año, el gobierno de México ha detenido a 315 traficantes de migrantes, así lo informó el Instituto Nacional de Migración de la Nación Azteca. El ente detalló que las aprehensiones se dieron en acciones coordinadas con autoridades federales y estatales en al menos 15 entidades mexicanas y que los implicados quedaron a disposición del Ministerio Público. Además, indicaron que también localizaron 339 vehículos que van desde los automóviles tipo sedán hasta tráileres con cajas adaptadas para evitar que los rayos X pudieran detectar el contenido de estos contenedores en donde los traficantes trasladaban a los migrantes. Un hombre de 79 años fue detenido por presunto abuso sexual en contra de su sobrina nieta en el estado Zulia. Autoridades policiales detallaron que Claudio Chirinos fue anunciado por la madre de la niña de 5 años, quien fue trasladada hasta el Hospital Materno Infantil de Cuatro y Centenario para ser atendida. Chirinos fue llevado hasta la sede policial y puesto a la orden de la Fiscalía 33 del Ministerio Público. Noticiero Venevisión dice no al abuso infantil. A esta hora hacemos nuestra primera pausa. En pocos momentos regresamos con más noticias en esa parte. Noticiero Venevisión Continuamos con más información en Noticiero Venevisión. Debido a las constantes fallas eléctricas, los habitantes de La Guaira registran pérdidas de electrodomésticos. Tal es el caso de Dujey Cedeño, quien confirmó que su nevera cocina y hasta el televisor se le dañaron por los cortes eléctricos no programados. Dijo que en la semana se registran hasta tres veces las fallas y pueden permanecer hasta dos días sin luz. No está funcionando como tal porque ya no se dañan los alimentos, fíjate tú, ya lo que vemos. La cocina que era eléctrica, que es la que tuve, también se dañó. El televisor no prende el televisor. Tengo varios electrodomésticos que no funcionan aquí como tal. Y entonces estas son las causas de toda esta situación energética en la que estamos pasando, en la que estamos viviendo. Otros habitantes de este sector afirman que la situación es grave porque en la comunidad habitan muchos niños y adultos con enfermedades crónicas. ¿Qué hace para los cuatro días? Si no, aquí la última vez. Y así se va por horas. ¿Por horas? ¿Qué le dicen a las autoridades? Nada. Espera que llegue normal. Los lugareños solo esperan que las autoridades puedan tomar las medidas necesarias para evitar las continuas fallas que se han registrado en los últimos días y que ha afectado en su mayoría a la comunidad de Mar y Abajo. Desde el litoral central, Orléfra Namaya, Noticiero Benevisión. Y ahora revisamos información en el Estado Sucre, donde reportan un incremento del 75% en la capacidad de respuesta para las denuncias sobre fallas en los servicios públicos a través de la plataforma Ben App 58. El gobernador del Estado Sucre, Gilberto Pinto, informó que se ha creado un sistema de gestión de los servicios públicos que permite dar respuestas oportunas. En el Estado Sucre, a la fecha de hoy, hemos recibido cerca de 11.350 reportes a través de la plataforma Ben App 58. Destacó que evalúan los puntos críticos para enfocarse dónde se encuentran y ofrecer respuestas. Podemos decir que el Estado Sucre ha alcanzado un porcentaje de efectividad sobre el 75% en la capacidad de respuesta en el 1x10 del buen gobierno. Desde el Estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Benevisión. En el aeropuerto internacional Jacinto Lara, al oeste de la ciudad de Barquisimeto, se inauguró el vuelo Barquisimeto-Panamá con 108 pasajeros, una nueva ruta que tendrá tres despegues semanales. La autoridad regional Adolfo Pereira declaró que la materialización de la ruta se realizó a través de un estudio de mercado afirmando que existía la demanda en esta zona de centro occidente. De esta manera son cinco aerolíneas operativas en la región. Estamos fortaleciendo la movilidad de los turistas, de los pasajeros que se trasladan desde Venezuela, en este caso desde Barquisimeto, el Estado Lara, al mundo. Hoy, la empresa privada se suma a seguir construyendo la Venezuela Potencia, la Lara Potencia, va a tener una frecuencia de tres vuelos semanales y, bueno, con una conexión directa desde Barquisimeto, el Estado Lara, Venezuela, con 76 destinos a nivel mundial. Asimismo, el gobernador destacó que esto forma parte del fortalecimiento turístico rumbo a las FITES-Venen que se realizará en Barquisimeto en el mes de noviembre. Cabe destacar que a partir del día de hoy, la ciudad de Barquisimeto conecta con Panamá y República Dominicana. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Jesús Manuel Mendoza, Noticiero, Benevisiona. Ahora en el Estado Zulia, el sector de entretenimiento sigue creciendo. Empresarios tanto nacionales como internacionales consideran que Maracaibo es un nicho de mercados. Para los inversionistas, la ciudad de Maracaibo está llena de oportunidades. La generación de confianza aliada con el sector privado. Se traduce en empleos, fortalecimiento de empresas y fomenta el desarrollo en sus diferentes sectores. Definitivamente hay un nicho bastante amplio aquí en la ciudad de Maracaibo y pues me atrevería a decir que en todo en Venezuela en general. Hay un nicho por explotar, un nicho de actividades, de eventos, de un sinnúmero de negocios que sé que darían bastante resultado aquí en la ciudad de Maracaibo y que hace falta de verdad que sí. Las autoridades municipales aseguran que pese a las adversidades, el empresariado continúa invirtiendo. Sostienen que actualmente hay un circulante de 700 millones de dólares que impulsan la economía. Hemos tenido un crecimiento, yo lo ponía ahí como ejemplo, nosotros arrancamos con 4.300 contribuyentes, llevamos por 9.336, tenemos 1.800 nuevas empresas registradas. Destacan que el mes de noviembre será propicio para promover la cartelera de eventos, ya que abren sus puertas lugares de esparcimiento. Se realizará el Festival Internacional de la Orquídea, el Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical, entre otras actividades. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Docentes de la Universidad de Carabobo, en el núcleo de la Morita del Estado de Aragua, también votarán para escoger las nuevas autoridades de la Casa de Estudios. Las elecciones para renovar la directiva de la PUC se realizará este jueves 19 de octubre y podrán participar más de 3.000 docentes de esta Casa de Estudios, de los cuales 600 pertenecen a la sede del Estado de Aragua. Para rescatar la dignidad y la prestancia del gremio profesoral, que ha estado tan maltratado durante estos últimos años. Entonces, esta es la oportunidad de retomar el rumbo y de luchar por la universidad que hemos tenido y por la que soñamos tener. Los profesores destacaron la necesidad de recuperar los espacios y lograr la asignación de recursos para la práctica docente. Podemos afirmar que más del 75% de los espacios están cerrados. Lo que pueden ver aquí atrás es el comedor, un espacio que atendía a cientos de estudiantes, tiene más de cinco años cerrados. Los espacios de lo que es la misma casa de la asignación de profesores, allí no se hace el objetivo para el cual fue creado. Está cerrado, o sea, está para otras cosas. Y nosotros, por supuesto, estamos evidenciando que las condiciones son totalmente deplorables. Además de la elección del gremio docente, para finales del mes de noviembre se tiene previsto que la comunidad universitaria de la UC vote para escoger a las autoridades rectorales y de canales. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero Benevisión. Es momento de hacer un corte comercial, pero en la próxima parte. Por rabia. Una mujer murió tres meses después de haber sido mordida por un perro. Si quieres saber dónde ocurrió esto, en la próxima parte, Estefanía Llamalvo tendrá todos los detalles en lo que pasa en el mundo. Muy buenas noches. A esta hora comenzamos a revisar las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Estados Unidos, donde el congresista republicano Jim Jordan, aliado del expresidente Donald Trump, volvió a quedarse sin los votos suficientes para liderar la Cámara de Representantes en la segunda votación que se realizó al respecto. Jordan necesitaba 217 votos para conseguir el puesto, pero solo obtuvo 199 votos y su contrincante, el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, 212, por lo que ninguno de los dos consiguió el mínimo necesario. Recordemos que el puesto está vacante desde que el pasado 3 de octubre el también republicano Kevin McCarthy fuera destituido por una moción en su contra. Hasta que no haya una nueva designación o se pueden aprobar nuevas resoluciones o proyectos de ley en un momento en que deben cerrarse los presupuestos del actual año fiscal. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el programa de misiles balísticos y drones de Irán, a pesar de que expiró el embargo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Departamento del Tesoro también anunció la imposición de sanciones contra 11 personas y 8 empresas que presuntamente facilitan al gobierno de Teherán la adquisición de tecnología para misiles y drones. Por su parte, Irán calificó como ilegal, injustificable y acto de mala fe la decisión del Consejo de la Unión Europea de mantener, después del 18 de octubre, las sanciones ya aplicadas bajo el régimen de medidas restrictivas sobre no proliferación nuclear. En Ucrania, al menos cinco civiles fallecieron por un ataque atribuido a Rusia contra la ciudad de Zaporilla, al sur del país, informaron autoridades de la región ocupada parcialmente por las fuerzas rusas. Por otra parte, un bombardeo ruso contra una localidad de la región de Nitro-Petrovsk en el centro de Ucrania provocó la muerte de una mujer de 31 años, según indicó el jefe de la administración militar de la zona. En Rusia, la Cámara de Diputados aprobó en segunda y tercera lectura el proyecto de ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, con lo que ahora pasará al Senado. Moscú consideraba necesario dar este paso para restablecer el equilibrio de poderes con Estados Unidos, que no lo ratificó en 23 años. Las autoridades reiteraron que la revocación no significa que el Kremlin vaya a reanudar los ensayos nucleares, al menos de momento, pues la moratoria permanece en vigor. Y en Perú falleció una mujer de 54 años diagnosticada con rabia cinco días después de haber sido hospitalizada. La paciente fue mordida en julio pasado por un perro callejero en la región de Arequipa. Los especialistas señalan que ella no buscó atención médica por considerar que las heridas no eran de importancia, pero casi tres meses después comenzó a sentir síntomas. Autoridades han establecido un cerco epidemiológico en la zona donde la víctima fue mordida y los perros del lugar fueron vacunados. Ya dos meses de su fallecimiento, la necropsia practicada a la orca Lolita reveló que murió por una progresión de múltiples afecciones crónicas, incluidas enfermedades renales del corazón y neumonía. Toki, como también se le conocía, pasó más de medio siglo en cautiverio y falleció en el acuario de Miami, en Estados Unidos. Sus restos fueron entregados a la tribunativa Lumi. Lolita fue una de las orcas más longevas bajo cuidado humano hasta la fecha y su cautiverio, un tema de polémica entre grupos de protección animal. En Inglaterra, la activista medioambiental Greta Thunberg fue acusada formalmente de desorden público por la policía británica tras participar en una protesta en Londres contra la industria de los combustibles fósiles. La ecologista fue imputada junto a otras 26 personas por obstrucción de la vía pública, por lo que quedará en libertad condicional hasta el 15 de noviembre, cuando deberá comparecer ante una corte. Y el Observatorio Astrofísico de Java Lambreva en España llevará a cabo el mayor cartografiado del universo que comprende la observación de cientos de millones de galaxias y estrellas para entender su expansión acelerada a través del estudio de su estructura a gran escala. Más de 250 investigadores de 18 países harán el cartografiado con un telescopio que tiene 1.200 millones de pixeles y es en la actualidad la segunda cámara astronómica más grande del mundo. Con su gran campo de visión puede llegar a tomar cientos de imágenes cada noche, siendo una actividad que prevén hacer a lo largo de una década. El presidente se reunió con autoridades de una empresa china que desarrolla proyectos de extracción de litio en Salta. El presidente Alberto Fernández mantuvo en la ciudad de Shanghai una reunión de trabajo con el presidente de Tibet Summit Resources, Wang Jianron, la empresa china que desarrolla proyectos de extracción de litio en Salta. Durante el encuentro, el mandatario analizó las iniciativas de la empresa que controla las compañías argentinas Potasio y Litio de Argentina, Sociedad Anónima, y Tortuga de Oro, Sociedad Anónima, abocadas a la extracción de litio. Por su parte, el presidente de la compañía china informó los planes para invertir 2.200 millones de dólares en dos proyectos de litio en la provincia de Salta, 700 millones destinados al proyecto Salar de Diablillos y 1.500 millones a construir una planta de procesamiento en el Salar Arizaro, una inversión que puede generar hasta 10.000 puestos de trabajo. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso volvemos con más información. No se aparten. Hola, feliz miércoles. Gusto de saludarles. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero Venevisión. Venezuela disputó ante Chile este día martes el partido correspondiente a la cuarta jornada de las seminatorias sudamericanas hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Venezuela tenía que ganarle a Chile, que venía a derrotar a Perú, hacer respetar la casa para que el empate ante Brasil, en Cuyabá, el pasado jueves, tuviese aún más valor. Y lo hizo la Vinotinto, arropada por toda la afición criolla, toda la afición nacional, en el Estadio Monumental de Maturín. Nos vamos al Estadio Monumental de Maturín, donde la afición monaguense y de distintas partes de la nación que asistió al escenario más grande del país, arropó a su selección. La Vinotinto se adelantó en las postrimerías del primer tiempo al segundo minuto de edición, tras los 45, por intermedio de Jefferson Soteldo, tras un error en la saga de Chile. Ya en el segundo tiempo, al minuto 72, el mismo Soteldo se encargó de efectuar un espectacular desborde por la banda izquierda hasta el final de la cancha que desembocó en el segundo tanto criollo por intermedio de José Salomón Rondón. Al minuto 79, en una jugada casi al calco de la anterior, Soteldo mete el centro, Rondón peina la pelota en el área, quedando en los pies de Darwin Machís para poner cifras definitivas al triunfo del combinado patrio, que es cuarto en la tabla de las eliminatorias con 7 puntos mismos que Uruguay y Brasil. Recién vamos cuatro partidos, todavía creo que decir que encontramos una identificación, una idea, no. La idea es tratar de que cada partido poder ir llevando adelante lo mejor en el juego, lo mejor defensivamente. Creo que eso de jugar en un equipo que presione arriba, que piense en el arco rival, que sepa cuándo la va a pasar mal en algún momento del partido y trabajar bien esos bloques defensivos y trabajar esas transiciones para nuestros delanteros, porque tenemos delanteros no solo que juegan muy bien, sino que son rápidos, aprovechan bien los espacios. Y bueno, los triunfos ayudan a consolidar las ideas, pero todavía falta mucho, hay que trabajar, hay que, lógicamente, siempre hay cosas por corregir. Precisamente quienes comparten 7 puntos con Venezuela se enfrentaron este día martes en el Estadio Centenario de Montevideo, victoria de Uruguay, 2 por 0 ante la canariña Darwin Núñez al minuto 42, traspase de Maximiliano Araujo y Nicolás de la Cruz al 77 a pase de Núñez. Convirtieron los tantos del elenco Charrua, que tiene 7 puntos, mejor diferencial de goles que Brasil, mejor cantidad de goles anotados, mismo diferencial, más 3. Argentina mantiene su paso perfecto en el Estadio Nacional de Lima y con cuarteta arbitral venezolana. La tricampeona mundial venció a Perú dos tantos por cero. Lionel Messi al minuto 32 a pase de Nicolás González y de nueva cuenta el astro argentino al minuto 42 a pase de Enzo Fernández. Convirtió a los tantos del elenco albiceleste. 12 puntos de 12 posibles para la mejor selección del planeta. Así marchan las posiciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Argentina primero, ya lo decía, con 12 puntos. Le siguen Uruguay, Brasil y Venezuela con 7. Colombia es quinto con 6. Ecuador y Paraguay tienen 4 puntos. Al igual que Chile, Perú noveno con una unidad. Y ya cada vez toman más forma los Juegos Panamericanos aquí en Santiago de Chile. Este martes se realizó el izamiento de las banderas de las 42 naciones participantes en la edición Santiago 2023. Un evento, un acto protocolar que el jefe de misión de la delegación venezolana, Luis Seijas, destacó como importante y simbólico. Bueno, hemos culminado lo que fue el izamiento de banderas, un acto conmemorativo a intercambio de regalos con el comité organizador. Algo muy bonito, ya preparado para lo que será este inicio de estos Juegos Panamericanos, que su ceremonia inaugural será el día 20. La acción para los representantes del tricolor patrio, para la delegación de Venezuela, comienza este jueves con la ocasión del béisbol en el grupo B. Ante la selección de Brasil en el inicio de la fase de grupos de los Juegos Panamericanos. Béisbol de Grandes Ligas, segundo juego de la serie de campeonato de Liga Nacional entre Filadelfia y Arizona. Primer capítulo, Trey Turner le pegó a la pelota con la puerta de una catedral y la sacó del parque por el jardín izquierdo para poner al frente a los Phillies. Temprano en el compromiso, en el tercer episodio, Kyle Schwarber, tablazo por el jardín derecho. Segundo de Schwarber en la postemporada, que apareció de nuevo en el sexto capítulo para iniciar el rally de anotaciones de Filadelfia. Aquí le pegó con la puerta de una catedral por el jardín central. Rally de cuatro anotaciones para Filadelfia. En ese capítulo que fue coronado por un doblete de JT Real Muto con el que anotaron Bryson Stott y Trey Turner. En el séptimo episodio llegaron, como ya decía, otras cuatro carreras. Gracias a doblete de Alec Baum, sencillo de JT Real Muto y elevado de sacrificio de Nick Castellanos. Filadelfia hace respetar la casa y gana sus dos compromisos como home club. La serie se traslada a Phoenix para este día viernes. Punto final a la información deportiva en su noticiero. Buena visión, fuerte abrazo para todos desde Santiago de Chile. Hola Venezuela, iniciamos Estrenos y Estrellas el día de hoy con unos señoritos que prometieron en la cuarentena que era solo por esa vez. Pero yo creo que la respuesta de los fanáticos dijo otra cosa. Vos veis, bienvenidos a Noticiero Venevisión. Pues muchas gracias, gracias. Gracias por venir y por acompañarnos siempre. Y gracias a Venevisión, que ha sido parte de nuestra historia, que de seguro fuese más pequeña de no haber sido por el soporte de ustedes siempre. ¿Por qué no fue solo por esa vez? Bueno, porque cuando nos encontramos para el streaming, lo hicimos en unas condiciones muy especiales. Estaba la pandemia, la gente no podía viajar. Y todavía nos debíamos hacer un concierto para nuestro público presencial. Tenerlos ahí, cantarles, hacer todas estas canciones que nos han acompañado durante toda la vida. Y por eso pues decidimos hacer esta última función. Cuando las agrupaciones se separan, mayormente la gente puede pensar que es por un conflicto, que pasó algo, que se pelearon, que ta, ta, ta. Pero, ¿qué pasó con Vos veis y cómo fue el reencuentro? Bueno, pasó que pensamos que en ese momento Vos veis había llegado como un ciclo. Había cerrado como un ciclo desde el punto de vista autoral, con las canciones que teníamos. Y bueno, cada quien quería pues explorar inquietudes que tenían individuales en la música. Esa fue... Y como siempre fuimos amigos, pues nos quisimos dar esa licencia de estar... Pero bueno, siempre estuvo abierta, siempre fue hasta pronto. Y pasaron 13 años y nos despertamos de ese letargo y estamos aquí hoy. Creo que es el momento perfecto. Nos sentimos súper emocionados, nos sentimos súper preparados, como que con más experiencia. Y creo que estamos haciendo la gira más grande y más ambiciosa del grupo. Yo me voy a venir para este lado para poder conversar con estos dos que tengo por aquí. Además, cuando se vieron nuevamente en un ensayo juntos todos, ¿cómo fue ese sentimiento? ¿Cómo fue esa emoción? No, mira, yo creo que desde que hicimos el streaming... Por aquí se están riendo. O el, no sé, desde el primer momento que nos vimos ya, no sé, había esa nostalgia de poder hacer la música juntos y todo estaba como si no hubiesen pasado tantos años. Fue como coser y cantar, como dejar de montar bicicleta y de pronto te montas en la bicicleta de nuevo. Está inseguro unos segundos, pero después es como, nada, este es mi terreno, esto es lo mío y estoy donde y con quienes debo estar. Hemos visto a Santiago y a Luigi, siempre los vemos por el dúo San Luis, por supuesto, han estado muy presentes en la música, pero hay varios aquí a los que la gente extrañaba ver con ellos también. ¿Cómo es eso? O sea, ¿por qué nunca decirles, mira, por qué no me uno ahí en una canción? La gente, yo, ¿sentían que la gente los extrañaba juntos? Pues muchísimo, muchísimo. Pues tuve la oportunidad de cantar con los muchachos en una oportunidad en Maracaibo y es parte de lo mismo que te acabo de comentar. Es como sentir la energía de la gente, eso sabroso de ese extrañar y, bueno, es como lo que te dije, montar bici y disfrutarlo. Para ustedes deben sentirse como peces en el agua ya porque tantos años cantando juntos y volver a estar juntos, ya va, yo me voy a ir por el otro lado. Pero es que son muchos. Por aquí, Santiago, ¿qué tendrían que decirle a Venezuela que ya están regresando, que van a ir a distintas ciudades del país? Y además, ¿qué decirles? También hay agradecimiento porque cuando ustedes hicieron ese streaming todo el mundo dijo como, por fin. Es que definitivamente esto es lo que es el reencuentro, es un profundo agradecimiento al público que nos ha dado tanto y que la verdad se ha dicho, no hemos cantado juntos frente a un público desde hace 13 años. Así que el verdadero reencuentro inicia en el Teresa Carreño el 19 de octubre y esto es lo que significa para nosotros esa emoción de hacer un tour. Hecho por los venezolanos, que ustedes más quieren para los venezolanos, para que los disfruten. Y además, bueno, somos de Benevisión, Benevisión Media y por supuesto aquí la canción icónica es Cosita Rica. No se pueden ir sin cantarme Cosita Rica. Entonces vamos a ver dónde pongo el micrófono, vamos a unirnos un poquito. A ver, aquí. Dos, tres. Y con estas voces tan amadas por todos los que nos están viendo en pantalla, despedimos estrenos y estrellas el día de hoy. Y usted continúe con más de nuestra programación. Y de esta manera hemos llegado al final de la presente emisión de su noticiero Benevisión. Y recuerden, noticiero Benevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden que pasen muy buenas noches. Gracias.